¡Suscríbete! Esta primavera tiene que estar dejando la llave Así en seguida, y luciendo también como todas las bodegas que pueden utilizar Y miren, luces muy bien, esta prenda de los diversos diseñadores Cretina de algodón para que te marque, para que te arme ¿No? La parte de la cadera, súper súper lindo Y dentro tienes un toque Perfecto, ¿no? Llegas a donde empiezas A la reunión donde te vas, te quitas la chaquetita y te quedas con tu pop y tu palma, ¿no? Súper súper lindo y como siempre, me encanta el vestido color coral Además está de súper moda ahora el vestido color coral Y como se dan cuenta, un solo hombro, ¿no? Un solo hombro Un solo hombro Más dorada, en la cintura súper lindo, súper sexy Y ya lo saben, ¿a dónde tienen que ir a comprar sus carros? Siempre me dicen que no me agafan, no, sí. Nada más, cerquita, 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 cerquita. Pero por detrás tiene el escote y el cierre plateado, ¿no? Que le da un aire sexy, un aire de noche, súper lindo. Y lo mismo que vimos en lo de mi estilo anterior, ¿no? Y lo pones con unos leggings, una correa en la cadera y puedes transformar tu vestido en un blusón, ¿no? Porque es importante, porque a veces tú vas a perder un día de tanta placa para comprarse un montón de vestido, un montón de blusas. Pero lo que tú puedes hacer es combinarlo de tal manera que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta que era, de repente te viste todo como el vestido y el siguiente sábado te lo pones con tu blusa. Pero como lo coordinaste con un blusón. Gracias. 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 Gracias.